Estaba en Rosario, fuimos y estaba en un hotel donde alquilan solamente habitaciones y nada, estaba llorando, llorando, de días de llorar, de no hacer nada, de no salir a comer. La única vez que había salido fue la vez que nos dieron el dato que lo habían visto en frente de la terminal. Una sola vez, dice que se fue de acá de Santa Fe a Paraná, de Paraná a Victoria y de Victoria recién a Rosario. No sabía qué hacer, estaba asustado. Le había faltado plata para el casamiento y eso lo asustó. No quiero preguntarle mucho tampoco porque no está bien y nada, quiero que descanse y bueno, si más adelante necesitaba otro tipo de ayuda, se la vamos a dar, lógicamente. ¿Te pidió perdón? ¿Sentís que él siente culpa de todo lo que pasó? Sí, me pidió perdón y sí, lo noté que tenía mucha culpa porque cuando me vio a mí, más quebrado de lo que estaba, o sea, no se podía, pero me di cuenta, me di cuenta que no estaba bien.